Empezar Al cielo te rodeo una estrella Al prado una rosa tan bella Al tiempo me pedí un momento contigo Para poderte amar Te quiero como nadie te quiso Por miedo es que no te lo digo Y al viento es mi único amigo Le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si debo, si puedo por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si debo, si puedo por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti Ay, 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 pasiones Sabor Así nomás Te quiero como nadie te quiso Por miedo, por miedo es que no te lo digo Y al viento es que no te lo digo Y al viento es mi único amigo No puedo más No puedo más Vivir sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero más No sé si debo, si puedo por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más Vivir sin ti ¡Eso! Hey, hey No sé si debo, te quiero